Los actores Marta Higareda y Luis Gerardo Méndez, quienes dieron voz a Tulip Jr., personajes principales de la película Animadas Cigüeñas, la historia que no te contaron. Coincidieron en que se trata de una historia que rescate el valor de la familia. ¡Entrega de paquetes! ¡Los nuevos teléfonos! ¡Genial, genial! El lunes todo será tuyo, a menos que haya una catástrofe. La película dice algo en lo que yo creo profundamente, que es la familia es la que ama, y la familia es la que cuida, y la familia es la que provee, y la que está. Y creo que es un gran mensaje que tiene la historia. La película producción de Warner Bros. Animation reimagina la creencia sobre las cigüeñas, cuya misión es entregar bebés. Me encanta la parte donde la bebé llora en la noche, no saben qué hacer con ella, no saben qué tiene, si le duele algo, si tiene hambre, intentan lo que puedan, las ojeras, no le pueden hacer volver a dormir, todo eso. Yo he escuchado de amigos que tienen bebés y de historias de mis propios papás que eso siempre les pasa a todas las personas que han tenido un bebé. ¿Dónde? ¿Qué fue eso? ¿Ese bebé? Las cigüeñas ya no entregan bebés. En México, cigüeñas se estrenará el próximo 23 de septiembre en todas las salas del país. Notimex. Si alguien se entera de esto, estoy muerto. Talco.